Partido amistoso desde Denver. Este martes por la tarde la selección de México enfrentándose a Bolivia. Minuto 18, Eric El Cubo Torres, flamante jugador de la MLS de Chivas USA con una muy buena jugada. El disparo y el rebote le queda a Miguel Ayun que de pierna derecha manda el balón al fondo de la red y con esto pone a México 1 por 0 en el marcador. Excelente jugada del Cubo Torres y la Ayun terminando. Al 70 sería otra vez el Cubo Torres con el disparo de pierna izquierda. Daniel Bach, el guardameta boliviano, en el fondo rescatando su selección. Minuto 90 ya después de muchos cambios. El remate que iba a llegar de chilena de Ronald Raldes y Ronald Aguino con el remate de cabeza. Bailo estrella en el poste. El guardameta Moisés Muñoz nomás vigilando por poco y le empatan a México en el último momento. Miguel Herrera contento con el resultado. 1-0 gana México. Partido amistoso.